Bien, para Don't Start Now de Dualipa necesitamos conocer las siguientes notas Re, Mi, Fa sostenido, La, Si, Re agudo, Mi agudo, que es tapando la mitad del orificio de atrás y Fa sostenido agudo, que también se tapa la mitad del orificio de atrás y por delante usamos estos dedos Se dice así 1, 2, 3, 4 y... ... Para tocar Don't Start Now de Dualipa necesitamos conocer las siguientes notas Re, Mi, Fa sostenido, La, Si, Re agudo, Mi agudo, Fa sostenido agudo Esto dice así 1, 2, 3, 4 y... ... 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 , Mi, Fa sostenido, La, y además notas graves, que son La y Si Esto dice así 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, y Para la canción Don't Start Now de Dua Lipa vamos a utilizar 4 acordes que son los siguientes Mi menor Si menor Sol Y Re Y el rasgueo va a ser con 7 golpes Los golpes hacia abajo con la mano, los golpes hacia arriba con el pulgar Mano Pulgar Mano, mano Pulgar Mano, mano Y eso lo vamos a ir apurando ¿Ya? Bien, vamos a la cuenta de 4 1, 2, 3, y Y eso lo vamos a ir apurando